¡Gracias! Disculpa, señor Medias, ¿el nombre del equipo? Sí, Norte Deportivo Aluro, desde negro. Listo, gracias. Listo, gracias. Listo, gracias. Listo, gracias. Arriba. ¡Para! Dale ahora, dale ahora, alas ¡Hala! Tocando, tomando ¡ey!, 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 ¡ey! ¡Fuera! ¡Fuera, vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, vamos! ¡Fuera, vamos! ¡Fuera! 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 ¡Bien, Nicolás! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Volvamos! ¡Vale, Lucio! ¡Vale, Lucio! ¡Vale, Lucio! ¡Vale, Lucio! ¡Vale, Lucio! ¡Adelante, rapílota! ¡Adelante, rapílota! ¡Eh, pero juego rápido! ¡Vamos a acomodarnos, dale! ¡Vale! 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 Gracias. 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 ¡Music! ¡Chuck! Pero hasta que hora estas boludo, o sea... Después a que hora tenias partido? Like well this, vas a letar su dedo acá, un poquito que me diga descansar un rato. Lo digo por vos igual, no? severity as much as lo que quieras, jjjjai Pero bueno,收 venijos... Aparece, Nacho, aparece. ¡Dale! ¡Dale! ¡Volvemos! ¡Déjame un paso de la espalda! ¡Alan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Métanse! 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 ¡Arriba! ¡Estoy! ¡Métanse! 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 ¡Aquí estoy, estoy! ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Toma atrás, toco atrás! ¡Toma tranquilo! ¡Vamos! ¡En medio, en medio! ¡Se le fue la fuerza, eh! ¡Se le fue la fuerza, eh! ¡Tío, eh! ¡Raby! ¡Raby la vuelta! ¡Vuelta! 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 ¡Ale, en área! ¡Estúa! ¡Bien, viva! ¡Vamos! 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 ¡La otra le hace! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, piso! ¡Nos mismo! ¡Tambiño! ¡Tambiño! ¡Yo llevo! ¡Yo llevo! ¡Falta! ¡Listo! ¡Vale! ¡Faura! ¡Suscríbete! 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 ¡Te fuiste vos! ¡Dalee! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Pará! ¡Pará! ¡ilitado! ¡Gracias! 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 Pero bueno. Ya ven tenemos colocado. El lado no, eso escúchame El aire me sobra, el tema es que si yo subo, el aire me da sobrado, pero ese pinche me da costado. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!